Este sistema de ecuaciones trigonométricas, para resolverlo, lo que voy a hacer, aprovechando que tengo aquí seno cuadrado y coseno cuadrado, sabemos que la suma de seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, voy a sumar las dos ecuaciones. Si la sumo, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, por otra parte, me queda coseno cuadrado de y menos seno cuadrado de y. Y esto es igual, tres cuartos más un cuarto, son cuatro cuartos, que es 1. Entonces, si sustituyo esto por 1, fórmula fundamental de la trigonometría, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, lo que obtenemos es 1 más coseno cuadrado de y menos seno cuadrado de y igual a 1. El 1 y el 1, al pasar al otro miembro, lo que nos queda es que el coseno al cuadrado de y menos el seno al cuadrado de y es igual a 0. Y esta fórmula, si recordáis, es la fórmula del coseno del ángulo doble. O sea, esto es lo mismo que decir coseno de 2i es igual a 0. Entonces, ¿qué ángulo tiene el coseno 0? 2i es el ángulo cuyo coseno es 0. Ya sabéis que lo expresamos arc cos 0. Hay que recordar que el coseno de un ángulo, cuando vale 0, el ángulo vale 90 grados. Por lo tanto, 2i es igual a 90 grados. De donde la i es igual a 90 entre 2, 45. Ya tenemos la primera solución. La i es igual a 45 grados. Si la i es 45 grados, ¿cuánto vale la x? Pues entrando en la primera ecuación, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de y sería el coseno al cuadrado de 45. Esto es igual a 3 cuartos. Como el coseno de 45 es raíz de 2 partido por 2, obtenemos que seno cuadrado de x más raíz de 2 dividido 2 al cuadrado debe ser igual a 3 cuartos. Siendo operación, este cuadrado me quedaría 2 entre 4, que es un medio, es decir, dejando solo el seno al cuadrado de x 3 cuartos menos 2 entre 4, que es un medio, y esto es un cuarto, el seno de x. Por lo tanto, como me dicen que la solución solamente considere las del primer cuadrante, pues seno de x es la raíz de un cuarto, que eso es un medio, y si el seno vale un medio, el ángulo tiene que ser 30 grados. Solución de la segunda incógnita. Solución de la cierta incógnita. Gracias.